MAURITANIA Mauritania es un país enorme, casi totalmente cubierto por las arenas del Sahara, con una gran parte de la población nómada. Por lo tanto, en algunas zonas resulta difícil hacer cumplir las leyes. La pertenencia a un grupo étnico todavía determina la condición social. También hay una antigua y controvertida tradición que establece que la privación de libertad se transmite vía matriarcal. Los niños nacidos como resultado de violaciones perpetradas por la etnia dominante son propiedad del amo violador. Los datos del Índice Global de la Esclavitud y los de la ONU parecen concordar. Mauritania, con alrededor de 500.000 personas viviendo en la esclavitud, se confirma como el país con el mayor porcentaje de esclavos en el mundo. A pesar de que la esclavitud fue abolida por ley en 1981 y de que el Parlamento endureció las sanciones por primera vez en 2007 y luego en 2014, equiparando la práctica a un crimen contra la humanidad, punible con 20 años de prisión. La esclavitud esclavos 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 desde la nascencia. Los niños no consideran que la esclavos es algo de anormal, es el destino. Es como se les ha éveillado, es como se les ha educado, y desde la noche del tiempo, desde hace años, nos sirve a la gente que la esclavos es un paradigma y es un talento de su maestro. El debería ser sometido a su maestro. Los esfuerzos del gobierno que niega completamente la existencia de la esclavitud y que prefiere hablar de consecuencias de la esclavitud, no parecen ser lo suficientemente eficaces. Han aparecido agencias gubernamentales para la supervisión de la esclavitud, para la reintegración de los esclavos liberados en la sociedad. Pero también es cierto que hasta la fecha solo una persona en todo el país ha sido condenada por posesión de esclavos. Mucha parte de la ayuda económica internacional para Mauritania depende de la actitud del gobierno hacia la esclavitud. Y por lo tanto, las autoridades parecen tener mucho interés en el encubrimiento de quejas en contra de los esclavistas y de eventuales procesos. Reformen el cadre legal e institucional de la erradicación del secreto de la esclavitud. Después, hay que proceder a una campaña de sensibilización. Porque, como saben, hay algunos que piensan que son aún esclavos y otros que piensan que son aún matrimonial. Entonces, la mejor manera de evitar un poco este amargam, de erradicar el secreto de la esclavitud, es de impactar su mentalidad, de sensibilizar a la población para que se sientan que este fenómeno de espíritu es el más aceptable en un país que hoy en el mundo. Sin embargo, a menudo sucede que las agencias se ponen de acuerdo con ciudadanos de Arabia Saudita para la venta de las mujeres. Para las desafortunadas, la primera privación de libertad es la confiscación del pasaporte. No son raros los casos en los que los esclavos deciden volver a su antiguo amo o encontrar a uno nuevo porque la libertad les ha dejado en una situación de más miseria.